Ahora sí para toda la República Argentina, en fútbol para todos viviendo una nueva edición del partido más importante de la Argentina, uno de los clásicos más lindos del mundo. Ya juegan River y Boca, ya están jugando aquí en la cancha de River, River y Boca. Y le pegaba esa pelota a Mercado y empieza a levantarse agua, la cabeceaba para allá Sánchez, de cabeza atraviesa ahora, devolvía para ese jugador Colazo, la pelota va contra el área de Boca. Ahora, desesperado Marín, la busca para Carrojas, no la podía enganchar Bora, la pelota le va a quedar para Carrizo, aquí la tiene Carrizo, la quería entregar ahora para que vaya a buscarla para allá. Meli, el que la sacaba como podía era el jugador Poncio, se le cayó algo al árbitro, me parece que se le cayó el aerosol. Parece haberse adaptado mejor en el comienzo del partido Boca, esta es una de las patinadas, la de Poncio, tiene que evitar el golpe con algún objeto que esté fuera de la cancha, aquí Teo Gutiérrez. Y ahí estaba la de Orión y aquí estaba la de Sánchez recién con Poli. Le va a quedar ahora para el jugador de Boca, Magallán, el cambio de frente es bueno para quién, para Chávez. ¿Qué va a hacer Chávez? Este si puede le pega, pero el tema es cómo. Ahí va Chávez, pudo, le pegó Chávez, ahí la tiene Barbero. Le va a pegar Pisculici, atención con el pique de esa pelota. Ahí va el zurdo de River, Pisculici, Pisculici, desacaba de cabeza Marina, el rebote le quedó para Roja que le da con la derecha. Le da no le queda ahora, ¿para quién? ¿Para Funes Mori? Mirá lo goza Funes Mori, ahí la tiene Orión. Si es zurdo es colazo, si es derecho es Carrizo. Va un derecho, centro de Carrizo, la pelota en el área de River. Gol, Magallán, gol, 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 de Boca, de Boca, de Boca, apareció Magallán, estaba por arriba, era la pelota parada, miren quién apareció. Sigue el pibe Magallán, a los 22 minutos y medio, dice que Boca, Boca, le está ganando a River en un diluvio por 1 a 0. Hace unos días cumplió los 21 años Lisandro Magallán y se da el gusto de autorregalarse este derechazo que se mete en el arco de Barbero. Lo tomaban de la camiseta Magallán, era Rojas, pudo zafar Magallán y meter ese derechazo que derrota al arquero de River. El primer gol de Magallán en primera división para esta victoria parcial. Mercado, señoras y señores, Piculici está habilitado, se viene Piscu, se viene Piscu, se viene Piscu, tira con la derecha y esto vale. Lo está buscando para acá, ahora para bajar a Rojas, Teo, Teo, Teo. ¿Por qué no le dio como venía? Señoras y señores, le tiene Orión. Después lo tocó a la pasada, Teo. No lo toqué, le dice Teo, lo van los hombres de Boca sobre el hombre colombiano. Ha llegado River. Está en el área, Mercado, viene el centro. ¡Mercado! No lo canten y ahorita no se abrace. Veamos ese tremendo cabezazo de Mercado. No llegaba Orión. Ahí va Pisculici, arco, centro, centro. Fures Mori. Señoras y señores, el arquero Orión, sí, Agustín Orión, acaba de salvar a su equipo. Fures Mori la busca por el segundo palo. Orión le grita a sus compañeros. Viene el centro de Poncio. La querían peinar, le quedó el rebote para Roja. Señoras y señores, el Fures Mori. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay tarjeta roja para Fernando Gago. Y hay penal para River. Señoras y señores, hay penal para River. Roja para Gago. Vamos a verificar si la pelota es rechazada con la cabeza o con otra parte del cuerpo. Ahí va el cabezazo. Roja le pega. Pareciera que la pelota va en el brazo. Lo veamos de nuevo. Otra vez. Cabecea un hombre de River. Le pega a Rojas. La pelota le pega en la cabeza, Gago. Vamos a ver qué iba a buscar. Le pega en la cabeza, Gianni, sin ninguna duda. Mora. Mora para darle. Lo mira a Orión. Ahí va Mora. Mora. Señoras y señores. Boca. Que se queda con 10 jugadores. Le sigue ganando a River por 1 a 0. Teo Gutiérrez lo manotea a Gago. Mora le pega muy de abajo y la manda muy arriba. Y River desperdicia la posibilidad del empate. Alguno dirá. Se hizo justicia porque no fue penal. Puede ser. Atrás la tocaba Mora. Pelota de Rojas. La busca Teo. Señoras y señores. No la toca el arquero. Saque de arco para Boca. La revienta Colasso. La tiene para acá Sánchez. Se viene con la pelota arriba. Nuevo centro. Señores. Esto vale. Mirá que le quedó a Boche. No lo puede creer. No lo puede entender. Se lo perdió a Boche. ¿Acaso es la jugada más importante en toda su vida? La quería meter Mercado. La va a reventar. Siendo zurdo. Y su. Se cayó. Le queda la pelota para el centro de Sánchez. Orión. Orión. La estaba reventando ahora Magallán. Y la tensión. Por un costado quedó dolorido el arquero de Boca. Sánchez. Señoras y señores. Se viene River. Barco 11. Aguanta Boca con 10. El centro va contra el área. Señoras y señores. Se salvó Boca. Sí. Agustín Orión. Se viene con la pelota Fures Mori. Señoras y señores. Incierto final. La cancha de River viene al centro. La busca Pesela. Orión. Gol. Gol. De River. De River. De River. De River. Entraba Pesela para el juego aéreo. Primero Pesela. El arquero y el rebote. Y otra vez Pesela. A los 33 minutos y medio. De este segundo tiempo. En un tremendo superclásico. Señores. Ahora. Ahora. Están uno a uno. Pesela entró para hacer el gol de cabeza. Bueno. Pesela lo hizo. En realidad. Casi lo hace. Le tapó Orión el gol. No pudo retener la pelota al arquero de Boca. Que fue la muralla que tuvo el equipo de Arroba Arena. Y en el rebote. ¿Quién apareció? El bahiense. Pesela. Para meter ese toque de derecha. Y establecer el partido. Ni te cuento los abrazos a Gallardo. Vizcay le dijo. Este gol es tuyo. La sacó y le quedó la pelota para Funes Mori. Señor. Se viene River. Ahí la tiene Funes Mori. La adelantó. La de. Upa. Roja. Yo creo que va a ser expulsado Funes Mori. Sí. Expulsado. Señoras y señores. Si algo le faltaba a este superclásico. Era que sea expulsado ahora Funes Mori. Para observar. Como Funes Mori. Va al suelo. Para achar. Lo que se llama achar. Ir al suelo. Con las dos piernas. Fíjese. Ahí. El viejo y querido guadaneazo. Bueno. Ese de Funes Mori. Que lo deja fuera de la cancha. Señoras y señores. Va a buen salida. Para tirarlo. Y en el centro del chileno. Buen centro. De cabeza la sacaba Maridana. Le quedó. La volea. La volea había sido de Belli. La pelota. Es de Barbero. Que se llenó de barro. Ahí la tiene el arquero de River. Que dejó en suspenso los corazones de todos los hinchas de River en la cancha. Porque tomó de primera el hombre de boca. La pelota fue recta. Otra vez era córner. Le va a pegar a esa pelota Barbero. 42 minutos tenemos del segundo tiempo. La buscaba para acá en Suba. Mercado. Le quedan 3 minutos más el descuento. Tenemos más de 5. Tendremos 4 minutos de descuento por lo menos. Los próximos rivales. Uy Barbero se cayó. Perdóname. Ahí va Chávez. Chávez. Uy, uy, uy. Preinfartos 3.326. El que anticipaba era Maidana. El que la busca a Serves. Buscaba la falta. Pelota para Insúa. La saca Maidana. La mete Meli. Chávez habilitado. Chávez. 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 Es perfectamente habilitado. Domina con la zurda. Le pega de derecha. Y la pelota pidiendo permiso. Faltan 2 minutos. Lo que se perdió. Lo que se perdió. Junta aquí. Estaba con los acronymes.